Que bueno que están, que somos como verdolagas los oaxaqueños, andamos por todos lados, pero siempre haciendo cosas buenas y siempre recordando nuestro origen y haciendo comunidad de donde estamos, así es que muchas gracias paisanos. Muchas gracias señora y muchas felicidades por ese gran concierto que nos acaba de regalar, muchas gracias.